Open your eyes Hola, soy Marisol Gómez, consultora de estilo e imagen. Después de graduarme como ingeniera administradora de la Universidad Nacional de Colombia, he trabajado por varios años en compañías de moda, tanto en Colombia como en Estados Unidos. Actualmente vivo entre Nueva York y Miami, donde presto mis servicios como asesora de imagen, tanto de clientes privados como de empresas. También escribo el segmento de estilo e imagen para algunas revistas. ¿En qué consiste una asesoría de estilo e imagen con Marisol? Inicialmente tú y yo vamos a tener una entrevista personal, donde voy a conocer un poco más acerca de tus gustos, tu estilo de vida y tus metas. Para partir de ahí, empecemos a construir tu nueva imagen, desde adentro hacia afuera. Luego seguimos con un análisis de color. En este proceso vamos a descubrir cuáles son aquellos colores que más te favorecen, según tu tono de piel, tu color de ojos y de pelo. Este es uno de los pasos más importantes, ya que el color influye en cómo te sientes y cómo los demás te perciben. El color crea impacto y por tanto es fundamental a la hora de crear tu nueva imagen. Luego seguimos con un análisis de tu figura y de tus proporciones, donde vamos a mirar cuáles son aquellas siluetas que mejor se adaptan a tu estilo de cuerpo. De ahí vamos a mirar cuáles son aquellas áreas que queremos se destaquen y cuáles son aquellas en las cuales no queremos hacer mucho énfasis. Finalmente hacemos un análisis de tu guardarropas, donde hacemos una selección de aquellas prendas que realmente nos van a servir para proyectar tu nueva imagen. Puedo acompañarte desde compras para ayudarte a escoger aquellas piezas claves que hagan falta en caso de que así lo desees. Las tendencias vienen y van, pero crear un estilo propio es la clave para proyectar tu mejor imagen. ¡Suscríbete al canal!